La oficina de turismo ofrecerá subvenciones de transporte y alojamiento para hacer turismo en la costa este de la isla durante el invierno. El proyecto, que se llevará a cabo hasta finales de diciembre, contaba con un presupuesto inicial de aproximadamente 3,1 millones de dólares estadounidenses. Turismo expresó que en base a la cantidad de solicitudes y teniendo en cuenta a la ola de turistas durante el fin de año, se estima que el monto total a invertir podría alcanzar a los 6,5 millones de dólares. La directora del Departamento de Alojamiento de la Oficina de Turismo, Tang Wenqi, expresó que ya no hay que preocuparse por el monto del subsidio, ya que turismo se encargará de realizar los ajustes necesarios. La fecha límite del proyecto será hasta finales de diciembre. Esta medida del subsidio está logrando impulsar exitosamente el turismo. Tanto los hoteles como las casas rurales de Hualien manifestaron que los ingresos han aumentado un 30%.